Una ronda, una ronda. Acérquese por favor. Una ronda, oye. Una ronda, por favor. A ver, socios. Ya está, mira, detrás ya. Vivo. Señores socios, siguiendo con nuestro programa, lo que viene a continuación es la entrega de bandos a cada presidente de este año 2023. Ya, vamos a empezar con el presidente Juan Amarildo Cáceres. Juan Amarildo Mesa Cáceres. Ya, está siendo donado. Tiene tres bandos. El primero es la señorita Isamar González Chipana. Vantan adelante, por favor. ¡Viva! También tiene otro bando que está a cargo de la señorita o señora Judith Puntillo Mesa. ¡Bravo! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! 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 Ya. A continuación tiene otro bando que está donado por el señor César Vilcampoma Julgarima y esposa. ¡Banda! 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 El donante tiene a la señorita Isamar González Chipana. ¡Banda! 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 Bien. ¡Banda! ¡Banda! ¡Suscríbete! Por favor, bajen una fotito. Ahí está, para la base. Fotos del recuerdo. ¡Carol! ¡Carol! Tienen la foto de la película. No es el recuerdo. ¡El mini, presidente!